Que lea dos artículos del dictamen para ilustrar mi exposición, antes de cualquier cosa. Pido que lea el trigésimo quinto transitorio del proyecto, dentro de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Y le pido también, se ordene a la Secretaría leer el último párrafo del artículo 262, relativo a cualquier momento en el que se puede fijar la preponderancia. Le agradezco mucho, presidente. Continuarán surtiendo todos sus efectos. Es una falacia que se cambia la situación jurídica del preponderante, porque esas declaratorias del IFT son anteriores a la ley. Es absolutamente falso. O no van a reconocer el trigésimo quinto transitorio del decreto que acaban de aprobar, del proyecto que acaban de aprobar. Entonces, quiere decir que ese transitorio no sirve, que no respalda las resoluciones del IFT. Eso de entrada. Suponiendo sin conceder que las resoluciones del IFT se caigan en alguno de los dos sectores, no tiene que ver nada con relación al proyecto que acabamos de aprobar. Se podrán caer, ¿saben por qué? Por la deficiencia con la que el IFT le declaró la preponderancia a Televisa. Ya dije que le marcó preponderancia por sector. Y ahí está en la página de Internet la resolución. Le midió audiencia, le midió el 59.7% de la audiencia. Televisa no tiene el 59.7% de la audiencia de todo el sector. Si se llega a caer esa declaratoria, será por deficiencia del propio instituto. Ah, por eso los dictaminadores dijeron, oye, ¿y si se cae qué? Ah, pues pongámosle en el último párrafo del 262, que en cualquier momento le puede volver a imponer la preponderancia. Claro que sí. Los dictaminadores hicieron a la preponderancia una figura permanente. ¿Para qué? Para imponerle decisiones inmediatas. La preponderancia nació como un mecanismo para inmediatamente ir a partir al monopolio. O no partirlo porque no fueron hasta eso. No se atreven a tanto. Medidas asimétricas. Nada más. En realidad la preponderancia estaba llamada a obligar medidas de desinversión. A desincorporar activos. Pero como no dan el paso para partir al monopolio de la telefonía, solo desagregarle la infraestructura, y menos pueden dar el paso para desincorporarle canales a Televisa, que eso es a lo que debiera de llevar la declaratoria de preponderancia, entonces se refugian en medidas asimétricas irrelevantes. A mí, que Slim entre o no al mercado de la televisión, yo estoy porque no entre. Y lo sostengo. Y me gustaría que quienes tienen esas expresiones pudieran dar por lo menos el debate. Los rebaja comportarse no como senadores. La medida preponderancia fue una medida inmediata. Ah, no, dicen, es que para servicios está poder sustancial de mercado. Pues si eso es lo que queríamos evitar, los largos litigios, los mecanismos litigiosos que tardan años anuncian como novedad un transitorio por el que se empeñaron en poner en el dictamen para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones iniciara ya una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en el mercado de la televisión restringida. Nos presentan como novedad un procedimiento iniciado por IFETEL hace ya casi tres meses. Ah, pero logramos ese transitorio. No lo necesitábamos. Ese transitorio, esa investigación se inició a la televisión de paga por IFETEL y les entregué hace un momentito varios documentos. Uno de ellos es la nota de la jornada donde dice que el IFETEL inicia investigación por prácticas monopólicas a la televisión de paga. Nada de que se cae por virtud del proyecto si lo declaramos por servicio. Dice el decreto constitucional que no podrá acceder a servicios adicionales los preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión que no estén en cumplimiento de todas las medidas asimétricas. Pero saben que el transitorio de la Constitución incluso fue más allá. En telecomunicaciones está telefonía, pero para que quedara claro puso telecomunicaciones, radiodifusión y telefonía para que no se fuera por ningún lado. Lo único que faltó ponerle ahí fue Carlos Slim, pero pues eso no se puede hacer en un decreto constitucional. Tiene que estar en cumplimiento de todas sus obligaciones para poder ir a la televisión restringida en todas. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el decreto que acabaron de aprobar? Que si no está en cumplimiento de esas en el periodo de 18 meses seguidos entonces en cinco años a partir de la vigencia de la ley no podrá entrar. ¿A quién quieren engañar con la entrada de la noche a la mañana? No, no, señores. El criterio de preponderancia por servicios no permite que se escape nadie. El criterio de preponderancia por sector permite que se escape en televisión de paga uno y si le declaran la preponderancia en radiodifusión por el servicio medido de audiencia pues ni ahí va a ser declarado preponderante. Ah, pero si se cae esa resolución del IFT por mal hecha y ustedes dejan la definición de preponderancia por sector nunca le van a poder declarar bajo ese concepto preponderancia en televisión abierta a Televisa. ¿Saben por qué? Porque no tiene la audiencia de todo el sector de la radiodifusión. Al menos que el gobierno haga su labor y los que están muy relacionados con el Poder Judicial pues para que no los hagan quedar en ridículos. Porque ¿qué va a suceder si se cayera esa declaración de preponderancia? ¿Cómo le van a hacer? Senador, le pido que concluya, por favor. Pues van a tener que reformar la Constitución para clarificar lo que ustedes dicen que no está claro. Y luego, afectuosamente, le voy a decir a don Roberto Gil que no es correcto descontextualizar una declaración de prensa. Precisamente por eso he repartido esta tarde mi artículo completo publicado al martes siguiente de la declaratoria de preponderancia. Fui el único senador de estos 128 que adelanté lo que iba a pasar. Lean el artículo, ahí se los entregué. Dos días después de declarada la preponderancia por IFT dije que se había medido con dos varas distintas. Y que esa resolución del IFT era vulnerable. ¿Saben cómo se llamó mi artículo al martes siguiente? A Televisa lo que pida. No permitan que el engorro de los argumentos jurídicos obnubile la claridad de una intención constitucional. El espíritu y el objetivo de la reforma constitucional fue combatir a todos los monopolios. Fue imponerles medidas a los preponderantes. Claro que quieren llevar a poder sustancial de mercado para ver cuándo se lo determinamos. A Televisa, en televisión de paga, a ver cuándo. Por lo menos si tomáramos los tiempos planteados entre la reforma constitucional y su transitorio y el dictamen, pues unos dos años. Ah, pero dicen, ¿cómo vamos a volver a empezar? Eso es lo que va a pasar. Señor, le ruego que concluya, por favor, su intervención. La única posición neutra. Se ha agotado. Voy a concluir, presidente, porque usted también fue generoso con el anterior orador y yo espero que lo siga haciendo. Son cinco minutos, hemos sido tolerantes, yo le pido que respetemos el reglamento. Bueno, espero que este debate continúe. Va a ser muy ilustrativo para derribar las falacias. Nos envuelven a veces con la técnica de la convergencia digital o con las resoluciones de la Corte. Nosotros aprobamos la reforma constitucional y lo que tenemos que preguntarnos es qué queríamos, qué buscábamos, con qué intención lo hicimos, con la intención de que se nos fueran algunos servicios sin medirlos preponderantemente. Ese es el espíritu que tienen que recuperar, el espíritu de ustedes mismos. Muchas gracias.